El INAFOR y Marena realizaron el lanzamiento de la actualización del mapa interactivo del sector forestal. Que los bosques tienen tantos beneficios que nos brindan al planeta, pero también ese llamado, ese compromiso de nuestra familia de cuidarlo más, de protegerlo, de conservarlo, de manejarlo mejor y de respetar más la madre tierra. Bueno, pues, quiero darles la bienvenida a todos y todos. Nuestro mapa, este año se han incorporado más capas. El año pasado, quiero hacer una remembranza, tenía apenas 11 capas de información el mapa. Hoy tenemos 25 capas, es decir, que hemos incorporado más información para que todos se vean reflejados. El mapa, de manera rápida, ustedes solamente van a ingresar a la página del INAFOR y ahí sale inmediatamente un link que dice mapa interactivo forestal y de pronto aparecen las distintas capas de información. Empezamos con los bosques porque también tenemos que reconocer que nuestro buen gobierno en estos 15 años de la mano de la familia, acompañado con todos los sectores, hemos logrado ir mejorando las condiciones de nuestra Nicaragua. Y así lo vemos, hemos actualizado el mapa que tiene que ver con bosque, con la información que recientemente INETER ha trabajado el mapa del 2020 y podemos ver también y valorar cómo Nicaragua ha venido cambiando y creciendo y aumentando en cobertura. Estamos hablando de 4.8 millones de hectáreas de bosque. A diferencia del mapa anterior, vemos un incremento sustancial que lo vamos a ir también dando a conocer a medida de que se vayan presentando los mapas. Al igual que también hemos ido actualizando lo que es el inventario nacional forestal, es importante que Nicaragua vaya también por territorio verificando cómo están las condiciones de nuestro bosque. Para Noticias 12, Gloria Campos.